Iniciamos este curso con muchísima ilusión, es el primer curso del Instituto Nebrija de Formación Profesional. Pues creo que me va a aportar los conocimientos que necesito para enfrentarme a este proyecto en un periodo de tiempo corto y con unos horarios que me vienen muy bien, que me permiten hacer trabajar a la vez y en un ambiente, por lo que he visto, muy bueno. Yo creo que la sensación o la energía que se respira es con, por un lado, a alumnos con ganas de aprender y con profesores con mucha energía de poder transmitir las cosas que queremos aportar a los estudiantes. Y Nebrija me ha parecido el mejor porque es el sitio donde está situado, cerca de la gente así de Moncloa, otras universidades. Yo creo que tiene muy buenas salidas a la hora de trabajar y creo que era una buena oportunidad de entrar aquí. Actualizar todos aquellos conocimientos que puedan servir de cara al mercado profesional, básicamente. ¡Suscríbete al canal!